Bienvenidos a su reporte informativo de Noticel.mx, con las noticias más importantes sobre seguridad acontecidas en el estado de Jalisco. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y aquí comenzamos con la información. Un grupo armado ingresó a la vivienda de un hombre en Arroyo de las Flores en Tlaquepaque y lo ejecutó a tiros y dejó lesionada de varios golpes a una mujer. Un grupo de maleantes entraron a una vivienda de la calle Flor de Santa María y la calle Cuyucuata en la colonia Arroyo de las Flores en Tlaquepaque, en donde dispararon en contra de un hombre y dejaron lesionada de varios golpes a una mujer. Los hombres efectuaron disparos en varias ocasiones en contra de la víctima que presentó al menos cuatro heridas en la cabeza provocado por los proyectiles, mientras que la mujer, que quiso impedir el ataque, pero fue agredida dejada tirada en el piso inconsciente. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández En Jilotlán de los Dolores fueron localizados los cuerpos de dos personas que presentaban heridas de arma de fuego en varias partes del cuerpo. En Jilotlán de los Dolores, en el predio, el pingorongo localizan a dos hombres asesinados a tiros. Fue un vecino del municipio que al ir circulando encontró los cuerpos tirados en un predio, por lo que dio aviso a las autoridades municipales y del Estado. Al llegar encontraron los cuerpos de dos hombres de entre 30 y 35 años de edad con impactos de arma en el cuerpo. No llevaban documentación que ayudara a su identificación. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández No fueron dos, sino tres los cuerpos localizados en Atoyac y Gómez Farías. Uno ya con varios días de evolución cadavérica. Fueron tres cuerpos, sino dos los encontrados en vida en la brecha que conduce a la isla junto a la Glorieta de los Patos en Atoyac. Tirados sobre una brecha, fueron encontrados los cuerpos de dos hombres en el municipio de Atoyac. Los hechos fueron descubiertos este viernes sobre un camino a terracería ubicado en las inmediaciones del punto, conocido como La Glorieta y la carretera libre Guadalajara-Colima. También, en Gómez Farías, se reportó la localización de otra persona fallecida en el kilómetro 6 del crucero Unión de Guadalupe. Tenía días de evolución cadavérica. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández Una mujer fue defendida por los empleados de un restaurante que, armados con un bate de béisbol, impidieron que la asaltaran. Debido a que la gente ya no confía en la policía y ante la ineficiencia que tiene la Comisaría de Ser Pública de Guadalajara, la gente prefiere defenderse con sus propias manos. Los hechos ocurrieron en las calles de Guadalupe-Montenegro, en su cruce con General San Martín, en la Colonia Obrera, cuando una mujer fue asaltada por dos sujetos en motocicleta, justo a las afueras de la Notaría Pública 106. La afectada no permitió que le arrebataran su bolso por parte de uno de los bandidos, e incluso hizo hasta lo imposible para que no le quitaran sus cosas. En ese instante, los empleados de un restaurante salieron al auxilio con un BAT, logrando ahuyentar a los malhechores. Todo esto fue grabado por una cámara de seguridad particular. Este tipo de prácticas ya son recurrentes por parte de la sociedad, ante la falta de una estrategia y de vigilancia por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, que ha tenido en la zona de Chapultepec. Para Noticiel.mx, Antonio Neri. Tlajomulco sigue siendo uno de los municipios más violentos. Esta vez, una mujer y dos hombres fueron asesinados, ello en las confluencias de las avenidas Hacienda Colimilla y de Los Altos, en la Colonia Villas de la Hacienda. En plena vía pública, fueron ultimados a balazos por sujetos que se dieron a la fuga. La mujer, que era médico de profesión, recibió una bala perdida cuando pasaba por el lugar. Otra vez, dirán las autoridades a su familia, lugar equivocado en el momento equivocado. Una mujer fue detenida en la Cruz Verde de las Águilas cuando llevó a su hijo de tan solo tres años, ya sin vida. El pequeño presentaba huellas de violencia y la carne viva en el cuello. Una mujer fue remitida a las autoridades, luego de que acudió con su pequeño hijo de tan solo tres años de edad, para que recibiera atención médica, pues aseguraba que había sufrido una caída, pero el menor ya no presentaba signos vitales. El pequeño niño presentaba huellas de violencia, diversos golpes en todo el cuerpo y una marca en el cuello que presumía que era amarrado con una soga que le presentaba irritación, pues incluso tenía la carne viva en una zona. La mujer fue detenida y será investigada por parricidio. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. Hasta aquí llegamos con la información. Lo invitamos a que nos acompañe en redes sociales y en nuestro portal Noticel.mx.